Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los clásicos de esta semana, el segmento semanal en que les transmitimos entrevistas y reportajes de valor histórico, pero también de importancia en la actualidad. Hoy les presentaremos la investigación periodística titulada Extorsión en Tola, que fue transmitida en esta semana hace 12 años, el 27 de mayo de 2007. Entonces el nuevo gobierno de Daniel Ortega tenía menos de 5 meses en el ejercicio del poder cuando presentamos este reportaje con pruebas irrebatibles sobre la corrupción y el tráfico de influencias que predominaba entonces y siguió ocurriendo después en la Casa Presidencial, la Secretaría del FSLN y el Sistema Judicial de la Corte Suprema. Camilo de Castro nos cuenta la historia. El abogado Leonel Torres ha visitado el juzgado de Rivas decenas de veces durante los últimos tres meses. Está a la espera de que la judicial de Rivas tramite una solicitud para actuar en representación de su cliente, quien está peleando por recuperar posesión de 5 manzanas en las costas de Popoyo, en el municipio de Tola. Desde febrero que dio presente el escrito, ya estamos a finalizar mayo y la secretaria Carliné ahí lo tiene chineado, lo tiene guardado, no pudo gestionar nada mientras no me da la intervención. El año pasado, la jueza de Rivas llevó a cabo un juicio en el que los líderes de la comunidad indígena de Salinas de Nahualapa intentaron anular el título de propiedad que pertenece a la familia Yerdis. Mis representados están en los Estados Unidos, entonces a ellos se les tiene que nombrar un guardador en todo proceso, es el primer trámite, no sé si lo omitió la judicial o fue el abogado o fue mal llevado o fue intencionalmente, que llevan el proceso, sabiendo que están en Miami, llevan el proceso normal, deduzco yo, que son intereses ocultos que hay ahí detrás de la comunidad indígena que está gestionando esto. Para Guillermo Yerdis, las tierras que compró su papá en 1972 tienen un enorme valor sentimental y hará lo que sea necesario para recuperarlas. Mi papá trabajó muy duro para obtener esas tierras y él era muy humilde y toda persona, todo ser humano en todo el mundo tiene siempre un sueño de aspirar y de sobresalir y él lo logró y ahora le quieren quitar los beneficios del trabajo duro que él hizo. Amparándose en documentos que demuestran la historia registral de sus tierras. Yerdis insiste que toda su documentación está en orden. Aunque las tierras están registradas legalmente en el registro, hay grupos los cuales dicen que las tierras fueron compradas ilegalmente hace mucho tiempo y se esconden bajo casos que han abierto en las cortes y no sabemos por qué. El caso de la familia Yerdis es solo uno de muchos conflictos por propiedades que se repiten a lo largo de los 54 kilómetros de costa en el municipio de Tola. Desde mediados de los años 90, Tola se convirtió en uno de los mayores focos de inversión turística. Al subir el valor de la tierra, estos bellos paisajes se convirtieron en una mina de oro que despiertan toda clase de ambiciones. En las salinas de Nahualapa, a unos 28 kilómetros de Tola, encontramos al líder de la comunidad indígena, Bartolomé Castillo. Ante las acusaciones expuestas por la familia Yerdis, Castillo niega que la comunidad haya promovido un proceso judicial para anular algún título de propiedad. Yo desconozco eso. Aquí no hay registro de cinco manzanas, que tenga alguien que esté arrendando a Yerdis. Donde yo conozco, usted sabe que estos títulos no debían de ser montados sobre la comunidad indígena, no debían de ser registrados. No debían de ser registrados, pero no sé por qué razón lo hacen. El único documento que vale para el líder comunitario es este título real de 1877, que supuestamente le da control sobre las playas de Popoyo a la comunidad indígena. Según su lógica, cualquier persona interesada en poseer tierras en la costa primero tiene que llegar a un acuerdo de arriendo con los líderes comunales. En ningún momento nosotros estamos rechazando la inversión extranjera. La apoyamos, pero tiene que ser coordinada, tiene que ser consensuada y tener una convivencia entre ambos. Philip Christopher llegó a Toll en el 2004 e invirtió más de un millón de dólares en la compra de 42 manzanas de tierra a dueños privados. Sin embargo, tres años más tarde, se encuentra enfrascado en una batalla legal con los líderes de la comunidad y sus tierras están resguardadas por hombres armados. La comunidad reclama su derecho sobre las tierras frente al mar, pero el inversionista insiste que el ejido de la comunidad está lejos de la playa. What Bartolomé has done, as I understand it, is to then take advantage of the situation, as is often the case in land situations in Nicaragua, to use the confusion or lack of understanding and the legal system as it is and so on and so forth. And they have created arriendo and have sold the leases or let the leases to first usually a member of their community and then that it is usually resold to a third party who may be a developer or a land speculator. Desde el año 2004, los líderes comunales han aprobado cienes de arriendos dentro de la propiedad que reclama el norteamericano, desatando una guerra abierta por el control de la propiedad. They will invade and then we push them off using the courts and police system because our escutura is valid. And they leave and then they invade. They try to put up fences. We take the fences down. And so essentially the strategy has been, you know, it's essentially an extortion where they're hoping we'll just simply finally pay them off. It's been two years. We're never going to pay them. Rancho Santana es uno de los proyectos turísticos más ambiciosos del país. El presidente de la Asociación de Desarrolladores de Tola, Antonio Granados, lamenta que especuladores de tierras estén poniendo en peligro el desarrollo futuro de la zona. Hay gente que está actuando de esa manera, que se va a buscar al registro, al catastro, a ver a dónde encontrar un huequito, a encontrar una cosa ahí débil para crear un título que no va a ser, bueno, un título que es falso, ¿verdad? Pero ese título falso entra a la Corte Suprema de Justicia y entonces empiezan a alegar y ya cuando empiezan a alegar nunca terminan. Entonces yo creo que la Corte Suprema, por ejemplo, debería de darle prioridad a aquellos casos donde en realidad se viene a generar empleo, donde se viene a generar desarrollo. El caso de Tola plantea un reto al sistema judicial, pero según algunos inversionistas, como el escocés Jocelyn Carnegie, la impartición de justicia está a merced de poderosos intereses económicos y políticos que operan de forma clandestina. Carnegie llegó a Nicaragua a finales de los 90, representando a un grupo de inversionistas internacionales. I represent a group of international investors from all over Europe and the U.S., Russia, France, Germany. We are in the process of investing in all, it's into the hundreds of millions, it's a hundred million plus project, probably spanning 10 years. We are, I would say, 15, 20 million into it. Esta millonaria inversión está ubicada en Arenas Bay, cerca de Playa Gigante. Aquí la Sociedad San Cristóbal compró casi 300 manzanas de tierras con el objetivo de construir un desarrollo turístico. En el 2000, la Sociedad le compró 120 manzanas de tierra a la cooperativa Pero Joaquín Chamorro. Un año después, según el diario oficial de La Gaceta, la cooperativa fue legalmente disuelta y liquidada, pero en el 2004, algunos de los excooperados iniciaron una batalla legal para recuperar más de la mitad de la tierra vendida por la cooperativa. Martín Muraga es el representante legal de la Sociedad San Cristóbal. Cuando ya no existía cooperativa, cuando ya no, o sea, el trato ya se había hecho, la transacción ya estaba cerrada. Cuatro años después, nos meten una demanda en un juzgado de Rivas tratando de atacar la nulidad del título, argumentando de que ellos no habían autorizado esa venta. Hicieron una demanda muy mal elaborada no pudieron atacar la nulidad del título. Entonces, al siguiente año, o sea, casi cinco años después que hicieron la venta de nosotros y cuatro años después que se disolvió la cooperativa, vienen ellos y hacen una escritura donde la cooperativa le vende a cuatro personas. Según esta escritura del 24 de febrero del año 2005, la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro le vendió el remanente de la propiedad de la cooperativa, o sea, 31 manzanas a cuatro personas, entre ellos Emerson Martínez, esposo de la alcaldesa de Tola por el Frente Sandinista, Loida García. Dieciocho meses más tarde, el 2 de noviembre del 2006, un juez suplente de Rivas ordenó el secuestro de la propiedad a nombre de los ex cooperados sobre 85 manzanas de tierra. Entonces, ahora, cuando ellos vienen, ellos se meten a las propiedades, cuando nosotros ponemos las denuncias, la policía dice, no, hay un secuestro, ellos son los que tienen la posesión, más bien, sálganse ustedes. Además del conflicto por la propiedad, los inversionistas se enfrentan otro problema. La alcaldesa de Tola se rehúsa a firmar el permiso de uso de suelo a favor de Arenas B aprobado por el Consejo Municipal. El concejal sandinista César Lumbí asegura que la alcaldesa nunca pudo justificar de forma convincente su oposición al proyecto de Arenas B. Lo incorrecto es no permitir que se siga desarrollando un proyecto que está beneficiando a más de 200 pobladores, a más de 200 familias de nuestro municipio, porque al retirarse este proyecto quedarían más de 200 familias en el desempleo en Tola. Y nosotros como gobierno no tenemos capacidad para garantizar esos empleos. Esta semana intentó conocer la versión de López de García. A pesar de nuestra insistencia, la alcaldesa de Tola declinó responder nuestras preguntas. Mientras tanto, el proyecto de Arenas B enfrenta una muralla de obstáculos. Nos llevó dos años para obtener los permisos de uso del suelo de la alcaldesa local. En el final no los firmaron. Su consejo firmó los firmamentales. Y ahora, ayer perdido su batalla legal sobre la tierra que están intentando invadir, están intentando atacarnos políticamente pero lo que rebalzó la paciencia de Jocelyn Carnegie fue el intento de extorsión económica por parte de personeros del partido de gobierno que le pidieron una coma millonaria para solucionar sus problemas. Mi Nicaraguan asociate fue invitado a una reunión en la Secretaría en el final. Un poco de dinero fue solicitado desde ese reunión y un próximo reunión en este oficio donde $4 millones fue solicitado por el placer de ownar nuestra propia tierra. Por lo tanto, por lo tanto, me preguntaron al malo porque yo represento al grupo de género de esta tierra así que deberían haber venido a mí. El socio de Carnegie es Armel González, quien tiene una participación minoritaria en el proyecto. Primero te mandan mensajes de diferentes personas para ver si quieren reunirse contigo y platicar sobre la situación para buscar un arreglo. Entonces uno dice, bueno, escuchemos a ver qué es lo que están queriendo de estas personas. Haciendo eso es que llegamos a la persona que se llama el señor Miranda, Gerardo Miranda. Gerardo Miranda es exalcalde de San Juan del Sur y exdiputado del FSLN. El 9 de enero del 2006 protagonizó un escándalo político cuando abandonó la bancada del FSLN para incorporarse a la bancada del PLC en la Asamblea Nacional. Seis horas después y tras haber sido calificado de traidor por sus compañeros de partido, Miranda compareció con el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, alegando que había sido seleccionado para ejecutar una misión de exploración política. Él nos llamó a una reunión a una gasolinera en carretera sur. Esto fue un poquito antes de Semana Santa y llegamos ahí, a una mesita ahí quedé como comedero. Primera vez que conozco al señor y entonces me empezó a preguntar sobre mi caso. Entonces le digo, bueno, el problema es que nos están invadiendo las tierras. Entonces dice que nos podría arreglar esa situación y de ahí me metió un vehículo de él y me llevó a la secretaría a donde me entrevisté con un señor que se llama Vicente Chávez. El abogado Vicente Chávez es un militar retirado de los órganos de inteligencia que ahora ocupa el cargo de contralor suplente por el Frente Sandinista. Nosotros le explicamos la situación legal del acto. El señor realmente pues se quedó callado. Miranda escuchaba. Después de hablar de eso ellos dijeron bueno, ofrece algo para resolver este problema. Nosotros le digo, mire, yo tengo socio. Tengo que platicar esto. Según el empresario Armel González, Miranda lo contactó por segunda vez en un restaurante de Rivas. En la lucha me dijo el señor hombre, haganle una oferta, denle un lote, aunque sea. Póngale un sobre cerrado, se lo vamos a llevar al jefe. No sé a qué jefe se refería, pero la cuestión es que eso nos dijo el señor Miranda, ¿no? Bueno, si quieren un lote, porque se lo lleven, con tal que nos dejen en paz. La cuestión es que nos vuelven a llamar más adelante y se pusieron a reír de su oferta. Pero, pues, ¿cuál oferta? Si ustedes mismos estaban diciendo que querían un lote, con tal que nos dejen trabajar, sigamos nuestros proyectos, pues. Nos volvieron a citar, esta vez vino a la oficina de nosotros. Fue durante este tercer encuentro entre Gerardo Miranda y Armel González cuando el exdiputado del FSLN le pidió cuatro millones de dólares para resolver los problemas judiciales. La conversación puede ser reconstruida paso a paso porque existe una grabación fidedigna. ¿Dónde le hacen una buena propuesta al frente? ¿Qué idea es lo que yo también encontró ese poco de gobierno? ¿Pero qué cosa es buena propuesta? Si es el trombo propuesta, no, ¿verdad? Si yo ya me acabo una chica, la que te mantiene, 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 que te mantiene, la que te mantiene la que te mantiene, después de casi una hora de discusión, Miranda hace una oferta final al empresario Gonzales. ¿Con qué? ¿No te escucho? Cuatro millones de dólares. Cuatro millones de dólares. Mejor arrujando, dame los cuatro a mí y yo les doy la tierra. Te lo juro, dame los cuatro que ellos me dan a mí, ahí está tu tierra. De repente. Mira, pero yo te voy de aquí. Está en un caso así, como te lo diré en la corte, me va a ir a la corte del otro caso, este es lo de la puta. ¿No tenés carne donde sacar esa plata? No, hermano, no hay. El 24 de mayo entrevistamos a Gerardo Miranda en La Virgen, antes de que partiera para Liberia, Costa Rica, donde ejerce como cónsul por nombramiento del presidente Daniel Ortega. Yo te recomendaría que en Tola visites personalmente ahí esos lugares. Y porque realmente tengo entendido que son comunitarios, tengo entendido que fueron gente que fueron beneficiadas anteriormente, con inversionistas que acaban de comprar también propiedades ahí, pero no lo tengo muy claro. Ahí no quiero dar ningún tipo de opinión porque no lo manejo a fondo, no puedo hablar algo que no sé. Al inicio de la entrevista, Miranda lucía totalmente relajado, pero su compostura cambió cuando le preguntamos por el caso de Arenas Bey, y lo invitamos a escuchar la grabación de su plática con Armel González. Yo te traigo una llave, pero va a depender de lo que vos deseas. O sea, más o menos yo tengo un resumen aquí de este problema, ¿no? ¿Usted recuerda esa reunión? ¿Ah? ¿Usted recuerda esa reunión? Ah, con Armel. Vos tenés, más o menos, siete casos. No. Vos tenés cuatro casos civiles y tres casos. Aunque inicialmente Miranda admitió haberse reunido con González, unos minutos después de escuchar la grabación, lo negó de forma tajante. Quiero decirte que eso no es mi voz. ¿Ya? Yo hice una... Yo tengo amistad con él, pero no es cierto que sea yo. Eso... Eso no es mi voz, pues. Entonces, no sé, ¿de dónde sacaron eso todo? ¿Usted nunca se reunió con los inversionistas de Arenas Bey? No, ni lo conozco. ¿Alguien sabe dónde queda? Pues el proyecto de Armel. Ah, no, no. No, 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 no. No me he reunido nunca con ningún inversionista. ¿Nunca lo llevó a la secretaría para reunirse con miembros del gobierno? No. Nunca, no. Eso es... Eso es insólito. No puede ser. Armel González no olvida su encuentro con Miranda en la secretaría del FSLN y confía en que su testimonio le dará valor a otras personas para denunciar otros casos de extorsión. Esto no solo nos está pasando a nosotros. Está pasando en toda la zona costera. Prácticamente ya es un modo vivendo. Y nosotros, los nicaragüenses, nos quedamos callados. Por temor, claro. ¿Cómo no vamos a tener temor si nuestras familias están de por medio? Nuestros hijos, mis esposas. ¿Usted cree que no tengo miedo? Claro que tengo miedo. Pero sí. Es peor quedarme callado porque no vamos a terminar con esto nunca. Pasarán cinco o diez años y seguiremos la misma corrupción. Esto no puede seguir. Tiene que pararse algún día. Y entre más de nosotros salgamos a decir lo que está pasando realmente en este país, más posibilidades hay que algún día tengamos un país realmente donde podamos vivir todos en paz y tranquilidad. Los obstáculos que enfrenta la sociedad San Cristóbal ya están teniendo un impacto negativo para los trabajadores de Tola. Los inversionistas esperaban crear 450 empleos este año. Pero ahora el futuro del proyecto está en peligro y los mayores perdedores serían los habitantes de Tola. Me parece que a lo mejor aquí como que hay incoherencia porque ninguno de estos señores son miembros del gobierno municipal de Tola. A mí me daría pesar que realmente estén involucrados en hechos tales que no es competencia de ellos. El potencial turístico de Tola podría generar millones en divisas para el país y mejorar la calidad de vida de miles de familias. Sin embargo, los inversionistas se quejan de que el clima para trabajar se está deteriorando a un ritmo acelerado. Yo spend a lot of my day fielding calls from all over the world, from our investor group, who are saying, what's happening? You assured us that this would be fine, that this new government had the right intentions. It doesn't look like it. And I'm having to begin to agree with them. Until about two months ago, I would argue fervently with them. It's looking less stable these days. It's looking less stable these days. And the perception of a place, the perception internationally of a place like Nicaragua is fragile enough. It won't take a lot to tip it the other way. And I would like to say to you today, as I've said to several members of the appeal court, we will not pay. This is the story of Extorsion en Tola. Un reportage periodístico que en vez de generar una investigación por parte del gobierno sobre la corrupción para corregirla, desató la primera persecución del régimen contra la prensa independiente, con ataques virulentos en contra de este programa, sus periodistas y nuestras fuentes informativas. Sin embargo, 12 años después, aquí estamos, haciendo periodismo para seguir investigando y denunciando la corrupción, mientras el régimen de Ortega se convirtió en una dictadura sangrienta que hoy está viviendo la agonía de una crisis terminal. Este ha sido uno de los clásicos de esta semana por nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Gracias por acompañarnos y por compartir este video con sus contactos. Los invito a suscribirse a este canal para seguir apoyando el periodismo independiente. Nos vemos el próximo viernes.